y hoy claramente después del hilo de vaso hubo una intervención del gobierno, ¿no? Para frenar esto que era imparable, igualmente el efecto fue mínimo, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque bueno, la realidad que ya si la receta del gobierno es amenazar con, bueno, eventualmente la policía y salir otra vez a buscar chivos expiatorios, esto es, digamos, también ya lo hemos visto mucho en la Argentina, nunca ha dado resultado, y bueno, hay que recordar que en la época de Stalin, en la Plaza Roja se compraban y vendían dólares, ¿verdad? Así que, francamente, digamos. Es verdad, bueno, para transmitírselo al ministro, ministro, escúchelo a Willy Cohen lo que le dijo. Escuche, Willy sabe, ¿eh? ¿Cómo era, Sergio? ¿No era que eras la garantía? Está lindo ese nombre, ¿eh? Está lindo, sí. ¿Mirá? Sí, sí, sí. Sergio, ¿pero no eras la garantía del acuerdo con los Estados Unidos? No, eso les decía a ustedes. Ibas con los empresarios, los banqueros. No, no, bueno. Ahora me van a conocer, dijo Cecilia Monur. Ah, mirá. Claro, mami. Esta semana van a conocer al verdadero Sergio. De acá el viernes. ¿Qué piensas Sergio acá el viernes? Voy a hacer como el que, ¿te acordás del que se llamaba Sergio? Ajá. Y de golpe se llamó Sergio. Ah. Voy a jubilar antes. No, no, claro. Porque... Me pongo en las tetas, me jubiló. No, no, no. Me voy a la mierda. No, no, no. Ahora, pero escúcheme. Hoy, su amigo Pelle, alguien que usted quiere mucho, solo pudo comprar 41 millones en el mercado. Tampoco es que con esos montos van a ser... Qué poder de fuego. Por eso, bueno, eso es lo que le digo a usted. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué van a hacer mañana? Pero me parece que las... Ese está corrido, ¿eh? Ese está... Está bien, bueno, pero mientras tanto está... Por ejemplo, ¿cómo tendrían que titular los diarios mañana Sergio Adar? Sergio Massa evitó que el dólar llegue a 500 pesos. Ahí está. Por 5. No, llegó a 500. Bueno, va a haber algunos diarios que van a titular así, Sergio. Ya sabemos por dónde. Sí, claro, claro. Pero no, no, ministro, llegó a 500. Y superó en algunos momentos. Se asustó y se volvió. Ah. ¿Se asustó de usted? Con un tuit, con un tuit, ¿eh? Con un tuit. Vio que iba a tomar medidas y de golpe dijo... ¡Pumba! ¡Ah! Esto viene en serio, ¿eh? Y ahí se asustó y se volvió. Se contrajo. Se contrajo. Se contrajo. Muy bueno. ¿Y usted tiene algo para decir? ¿Tiene algo para...? ¿Algunas en la manga tiene? Le saltaron todos a decir que se haga cargo. No, ¿qué puedo decir? No sé, la magia, algo. Claro, para calmar a la gente. Anunciar alguna inversión, alguna... Sí. Claro, claro, claro. Mirá, a ver, hablando de... Ya anunció lo de los 500.000 pesos de ganancias a partir de mayo. Algún evento que vaya a venir a la Argentina. ¿Qué más puede anunciar? Gabriel Catopodis propone que nos juntemos con Alberto y con Cristina. Sí. Así todos se encolumnan atrás. Niña. Atrás. Ah. ¿Qué fuerza? ¿Atrás de quién? De nosotros tres. Ah. Pero... No me deis. Escúcheme ahí. Veas por qué. ¿Quiere que hagamos el trencito? Claro. Por ahí llegamos antes a Mendoza. Sí. Qué difícil. Ni eso llega. Ni eso llega. No, claro. Nelson tiene razón. No llega eso. No alcanza nada, ministro. ¿Qué le pasa? ¿De qué se ríe? ¿Qué le mandaron? Estoy leyendo mi agenda. A ver, qué más. A ver, a ver. ¿Qué le toco mañana? Relanzamiento del programa Hogar 2023. Sí. Ah, muy bueno. Junto a Fernanda Raberta anunciamos la reinscripción del programa Hogar que subsidiará el 80% del valor de la garrafa de gas para los hogares de menores ingresos. Sí, un millón, un millón doscientos millones de personas. Más. Está muy bien, está muy bien. Sí. Mirá. ¿De dónde vas a sacar la plata? No sabemos. Claro, claro. Dios, Dios proveerá. Claro. ¿Vos conocés esa frase? Yo la digo todo el tiempo, pero... Dios proveerá. Pero la digo cuando no sé qué hacer. Usted es el ministro de Economía. Dios eligió a los mejores soldados. Y acá estamos. Sí, como Ferraris. Parir al frente y no marcha atrás. Ah, amigo. Pero usted es uno de ellos, ¿no? No parece. El plan de inversiones de ayer era 15 millones de dólares. Una cosa tremenda. 500 millones de dólares para la construcción de represas, Willy. Ah, ¿sí? Nos reunimos con representantes del China, que es Sopa Group, quienes anunciaron el desembolso antes del 30 de junio para financiar el proyecto de construcción de las represas de Santa Cruz. Lo escuché alguna vez. Guarda que hay una de Santa Cruz que capaz va a represas. Yo lo escuché. Cuidado, cuidado que no lleguen esas inversiones, Willy, para seguir vendiendo dólares, ¿no? Imagínate, imagínate, pero ahora con los chinos, ¿qué van a decir sus amigos en Washington? Claro. Claro, sí. La verdad es que hay onda preocupación, sobre todo porque el ogro Fabiani no fue al cumpleaños de su hija. Ah, claro. Están ustedes en un cumpleaños. Que nos preocupa. Están en los temas. Claro. Y ojalá volvamos a unir a esa familia. Tiene que licitar mañana también, ¿no? ¿Cuándo? Usted tiene una licitación mañana. A ver cuánto. Una fortuna. Una fortuna totalmente. Sí, sí, sí. 900 mil millones de pesos. 900 mil millones de pesos. 959 mil 952 millones de pesos. No será mucho. Parecemos los niños cantores. Sí, sí, sí. Sí, sí. 900 mil millones de pesos. Ahí está. ¿Qué va a hacer con eso? Y meta, 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 meta bono, meta bono. Sí, sí. Sí, sí. Meta bono, sí, dale, ¿no es cierto? Claro. No, será un mal día. A ver, hagan apuestas. ¿A cuánto abre mañana? 510. ¿Me parece? ¿Seguro? Ahí, 500. Y no sé, hoy... Hoy no había vendedores. Claro, hoy se retiró. Por eso, ¿hoy a cuánto cerró? ¿Y qué sé yo? Hoy no se sabe. No se sabe. Hay dedómetro. No hay dedómetro. Rosario cerró 500, así que... Van a tener que mandar mucha policía, Willy, para que perden las cuevas mañana. Imaginate, sí, claro. Además, especialmente van a tener que mandar la policía a los exportadores. Sí, 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 totalmente. Eso tampoco... ¿Qué pasó ahí, Sergio? Sí, sí, sí. Lo vamos a... Dijo la señora Moró que lo entretuvieron. No sé qué palabra quiere. Lo vamos a mandar a Bernie para que se asuste. Ah, ahora sí. No le pegarán, ¿no? Mejor que lo manden con la gendarmería. Por las dudas que ligue, ¿viste? ¿No? Los productores son ásperos. No te digo que son como los colectiveros, pero son ásperos. No, pero son ásperos, sí. Se tiran la chata encima, ¿viste? Claro, claro. No, no se jode ahí. Y gente musculosa, Willy, gente musculosa. Sí, sí, claro. Y solo ellos saben lo que llevan en la chata. Sí, claro, claro. Sí. ¿Te acordás lo que fue la rebelión del campo en el 2008, no? Sí. Estaban todos en la ruta, mirá. Todos nos acordamos. Sí. Qué locura. Bueno, usted fue muy crítico después de todo eso, ¿no? De todo ese proceso. De hecho, hizo campaña en 2013 con el tema del campo. ¿Qué le pasó? Contra el gobierno. Claro. No perdió la selección. No perdió en el 2000. Tenás razón. 2009. Claro. Las testimoniales. Las testimoniales. Con Scioli. Dicen que terminaron a las manos ahí en el último piso. ¿Te acordás? Estaba Daniel. Sí, estaba Daniel. Daniel, que está otra vez. Natcha. Natcha. ¿Qué no se acuerda? A ver, vamos a buscar la boleta esa del frente de todos. Natcha, candidata a testimonial. Dios mío. Será Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. No me acuerdo, ¿sabes qué? Sergio Massa. Sí. Sergio Massa era el número dos de la lista. Daniel Scioli. Daniel Scioli. Claro. Y Natcha Guevara. Qué tremendo. Se dieron segundos. No hace tanto de eso. Perdieron. No, no, no. Fue en el 2009. 14 años. Increíble. Sí, señor. Perdieron por... Con Alí Caligate, claro. Con Alí Caligate. Totalmente. De Narváez, Solá y Macri. Exactamente. Sí, señor. Mirá, muy bien. Increíble, increíble. Increíble. Es un gran momento para llamarlo a De Narváez ahora, porque es el único que tiene un plan. Es el único que tiene un plan. No sé si puede ser adaptable ahora, ¿no? Si está en grandes relaciones, Sergio. Claro, sí. Claro, sí. Sí, está muy bien De Narváez ahora con el kirchnerismo. Con que nos mande unos changuitos ya. Sí, sí. Llenos, por favor. Ya con eso. ¿No? Nos acostumbramos. Sí. Qué tremendo. Totalmente. Bueno, y entonces, alguien más... Vieron lo que escribió hoy la editorial de Carlos, ¿no es cierto? Y bueno, contundente. Sí. Ayer el Zócalo... ¿Qué dos semanas tuviste, Carlos? El Zócalo de la editorial decía... La rompió. Sergio Massa en jaque. La rompió. Totalmente. En jaque. Qué fuerte. Y después lo sostuvo en los artículos escritos, ¿no? Willy Treví, increíble, Carlos fuerte, ¿eh? Sí, 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 claro. Muy fuerte, sobre todo, porque todo el mundillo periodístico estaba esperando si tenía más data de los bolsos. Claro, claro. Claro, esperamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Y bueno. Y es una tómbola. Eso. Claro. Claro. Igual tiraste un montón de información. Reboleaste bastante información. Mucho, mucho. Mientras haya más cepos, más restricciones, más conventos se abren, ¿no, Willy? Claro. Más monjitas aparecen. Sí, claro. Claro, claro. Exactamente. Más lapicera. Bueno. Lapicera, sí. Hablando de eso, no sé, lo comparto con vos, pero hay un amigo de Sergio Massa que le está sugiriendo algo ahora. Ajá. Ah, mirá. El amigo Maslatón. Ah. Muy bien, sí. Le está sugiriendo a Sergio Massa que aproveche. Claro. Es lo que tuiteó recién. Dice. Que aproveche qué. Que aproveche y que le explique a la señora que no se puede mantener un dólar a dos puntos. Ah, a Cristina. Cuando, claro. Si acá el problema es siempre lo mismo. El oficial, decimos. Sí, sí. No, digo, claro. Exactamente, que eso es lo que le dice Maslatón. Claro. Mirá qué casualidad, ¿no? Que aproveche y que dice... Alguien filtró la carpeta... Al final, al final Aracre tenía razón. Alguien filtró la carpeta Aracre, le hizo creer al mercado de que se podía ir Masa y que podía llegar a Aracre, que Alberto lo podía echar a Masa. Mirá. En todo este contexto, el dólar se acomoda en línea con la inflación y de repente un asesor, un ex asesor de Masa dice... Pero me parece... Aprovechá y decirle a la señora eso. Pero me parece... Qué casualidad todo, ¿no? Nada es casual, nada es casual. Parece que se acordó tarde. ¿Cuántas cosas todavía no sabemos? Tarde, ¿no? Eso había que hacerlo el primer día, ¿no? Le propone que libere y que el dólar, si se tiene que ir a 500, está muy bien. Y si ya está en 500. Qué lástima que no... Ya está en 500 y pico. Pero si ya está en 600. Poco tarde ahora. Sí, ya está. Eso había que hacerlo el primer día. Cuando te llaman... Trá, claro. Con poder. Cuando te llaman como ministro de Economía, el primer día hay que poner las condiciones. Qué casualidad, ¿eh? Muy bien. Así me gusta. Este es Atrapasave. Ah, bueno. Gracias. Gracias por el elogio. Este es Atrapasave. Ah, sí, bueno. Voy a transitado. Ustedes se quedan en la compañía de Willy Cohen y somos nosotros. Y yo me despido con lo siguiente. A ver. Atención, Nelson. El sábado juntada en casa. ¿Qué llevo? Trae a Liliana. ¿Qué Liliana? Y la estufita eléctrica. No. Tiene con chivo incluido. Hay un canje ahí o algo. Es una empresa que funciona en el sur y que, bueno, que nos va a traer calines. Tiene con chivo incluido. Increíble. Tiene con chivo incluido. El otro novio, el otro le dice, el otro amigo le dice, busco novia Llorona. ¿Por qué buscas novia Llorona? y porque la que no llora no mama ¡Ay, no! Preferí a lo otro ¡Trajo!